Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a Folclore en Casa, el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad, la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad, para acercarnos nuestra cultura. Hoy vamos a hablar de danza. Vamos a hablar con Analia Domitzi, que dirige la Compañía Argentina de Danza. Bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy contenta. Sabés que en Folclore en Casa pasan un montón de artistas que hacen cosas muy diferentes, pero esto es totalmente diferente y es algo relativamente nuevo. Contame, ¿de qué se trata la Compañía Argentina de Danza? Bueno, la Compañía nace en 2019 por una invitación a un festival italiano y ahí empezamos a comulgar artistas de la danza desde todas las aristas, desde el folclore, con formación contemporánea, en tango. Y arrancamos un proyecto de a poquito, inspirados en la música de nuestro país y en un pintor delicioso con muchísimo compromiso social como fue Antonio Barney. Que ahí encontramos ese recorrido que también paralelamente está en el folclore. Vos viste que nuestro folclore tiene los colores de cada provincia. O sea, pasás por Salta, pasás por el litoral, llegás desde La Pampa a Buenos Aires. Inspirados un poco en todo eso es que nace Rizoma. ¿Qué es Rizoma? Rizoma es un conjunto de raíces. Y yo soy muy, muy de tierra, muy de disfrutar la tierra. Y la laburamos desde ahí. Desde lo más genuino lo vamos trayendo a lo escénico. Todavía no, a lo escénico. Esta es la primera puerta que tenemos. Este día que nos trasladamos el folclore a casa, a esta casa, que estamos en la Fundación Julio Boca. Un espacio donde nos alberga, donde nos permite que suceda danza. Ahí empezó este recorrido de cómo intervenir esas danzas. Y bueno, hacemos un paneo casi paisajista. Porque vamos a presentar en este programa una parte de nuestro espectáculo. Primera parte, arrancamos por Chucalesna, un paraje en la provincia de Jujuy. Los niños, sus danzas, sus colores, su manera de pintar y su manera de mirar el arte. Después nos viajamos al litoral y ahí vamos a ver un chamamé y una polca. Y también nos inspiramos en la música del chango en un tema que se llama Enramada. Nada más parecido al rizoma que esa enredadera que se trepa. Finalizamos ese litoral con una polca y pasando por la pampa y llegaditos nos citamos en zambas. ¿En qué es la zamba? Y ahí decimos la zamba es en una escucha de relatos y de primeras de zamba la recorremos. ¿Te parece que empecemos por el norte? ¿Empezamos por Chucalesna? Empezamos por Chucalesna. ¿Cómo fue la creación de Chucalesna? ¿Por dónde empezaron? ¿Cuáles son los elementos? Hablemos que rizoma es un espectáculo audiovisual, por ahora, por lo que podemos ver, donde se mezcla el lenguaje audiovisual con la danza y vos me decís que también el arte plástico, a través de la inspiración de Berni. Absolutamente. Para mí la danza comulga con todos sus medios, con la música, con la pintura, con la escultura. Y en el momento de crear no puedo separar todo eso. Quiero contarles que la Compañía Argentina de Danza es un proyecto de creación colectiva. Los mismos bailarines proponen sus coreografías. Y proponemos lenguaje y proponemos pasos y proponemos secuencias y sacamos y descartamos. Y es hermoso. Chucalesna está al frente justamente de nuestro bailarín-editor, que es el director de Rizoma, Jeremías Vizcaíno. Y él se inspira en los niños de una escuela rural. En los niños que observan una pintura y opinan sobre ella. Jeremías Vizcaíno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cuántos son en la compañía de danza? ¿Cómo se conforma la compañía? ¿Cuál es la compañía de danza? Mirá, queremos decir con la danza Me parece que la danza tiene la metier de tener interrogantes Y de decir a través del movimiento lo que nos sucede No solamente lo que sucede plásticamente Con lo que puede el movimiento, lo que puede la mera estética Sino el discurso que queremos dar Y laburamos con eso, con el qué decir sobre todo Muchas veces es el punto disparador de inspiración Y otras veces es el ingrediente que circula Y que el público termina viendo el resultado de todo eso Pero nosotros laburamos con esa savia, digamos ¿Y por qué quisieron recorrer distintas zonas del país? ¿Cómo fue que Argentina como país inspiró este espectáculo Rizoma? Y por la diversidad de imágenes, por la diversidad de música De movimiento, de cuerpos Porque el clima te modifica el cuerpo Y en la puna las cholas están en el piso Y están lentas, a diferencia de en la pampa que están más ágiles Influye un montón Y queremos ser como genuinos con todo eso No queremos ser unas bailarinas collas Y me involucro en el ser porque, bueno Si bien no lo bailo, lo vivo en cada ensayo Pero eso es lo que nos resulta importante ¿Cómo es la idiosincrasia del ser que habita en ese lugar? ¿Y cómo son los movimientos también? Teniendo en cuenta cuál es ese entorno ¿Cómo se mueven en cada lugar? Absolutamente, absolutamente Modifica, la geografía nos modifica todo Entonces eso tiene un repercutir en el cuerpo Y lo tenemos muchísimo en cuenta Pasamos al litoral que nos inspiramos en Los Hacheros Esa obra del maestro Berni A la vera de un río Y imaginando el río ahí al costado nuestro Es donde nace este chamamé Sutil, porque van a ver un sensitivo Uno que despierta todos los sentidos El olfato, el escucharse, el mirarse sin verse Alonso, el espíritu que vivís con el Pilgrino Un saludo, el aprendizaje sinMartin ¡Gracias! 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 aires de qué lugares son no hay gente de diferentes puntos del país tenemos de la pampa tenemos de córdoba de tandil de buenos aires también de san luis y de santa fe o sea absolutamente federal la compañía mira y al ser un espectáculo que justamente aborda ese federalismo distintos paisajes y que ustedes hacen una creación colectiva fue fue nutritivo eso que ustedes mismos sean de distintos lugares sí porque nada mejor que te diga el de san luis como ve como ve los cerros como amanece en san luis como como se siente ese clima ese microclima como se trabaja como repercute en el cuerpo vos sabés que en los bailarines nos influye un montón el día a día el aquí y el ahora para bailar y para mí es muy importante escuchar al cuerpo al momento de comenzar a moverse porque eso nos modifica para bien o para mal pero siempre da un resultado sumamente genuino el trabajar con el cuerpo aquí y ahora como está como se despertó no con la imagen ideal o la foto que uno anhela muchas veces en la destreza de la danza como es el vínculo entre la danza argentina y el folclore como lo ves vos mira justo hiciste una pregunta que me encanta navegar por ahí yo mejor en las peñas en la la danza es fundamental por ejemplo digo en lo popular la danza está todo el tiempo presente todo el tiempo y la danza no es la académica la contemporánea la folclórica hoy en día el bailarín está nutrido de un montón de técnicas estudia y navega por ahí entonces sucede danza en todo en todo ese lenguaje no es que lo catalogamos a folclore porque de hecho cuando estilizamos estamos apuntando a una danza mucho más escénica a una danza que se sube con un hasta con un vestuario estilizado entonces bueno tiene tiene esa proyección tiene pero la raíz es la misma es verdad que en danza sucede mucho que se habla de danza de danza algo viste como que si vos sentís que eso se va a empezar a perder y se hablar de una danza o que se va a perder esa especificidad tan no sé bueno justo atrás tuyo veo como en la fundación julio boca y uno puede ver como dice jazz contemporáneo tango tap y se van diferenciando distintas especialidades que me imagino que especializarse en algo también debe estar bueno no está bueno está bueno tener como formación todo ese abanico y por supuesto vos llegas y tenés la clase de danza clásica o la clase de lenguaje académico pasadas a la clase de contemporáneo donde trabajas específicamente algo pero después al momento de bailar no decimos contracción castañeta paso básico zarandeo el zarandeo por ahí está compuesto de un giro que se trabajó en contemporáneo es así comulgan los lenguajes y me parece que es la forma más rica de ver y de hacer la danza y vos analía como es tu historia cuando empezaste en general bueno de como que el ser humano baila desde pequeño no hay pequeña pero hay algunas personas que continúan haciéndolo toda la vida y hay muchas que quizás en una fiesta o en una peña pero que no se lo toman tan en serio mira en casa había ya una maestra de danza una prima mía y yo desde muy pequeña estimulada por las canciones de maría elena walsh bailaba y fue ella quien le dijo a mi mamá que yo tenía condiciones para estudiar que si le parecía que me anotara en la escuela nacional de danzas y arranque a los ocho años a formarme en la escuela nacional de danzas y después de cuatro años ingresé en el instituto superior de arte del teatro colom y ahí hice toda la carrera de bailarina profesional y me desarrollé como bailarina profesional en el ballet estable del teatro colom el cual soy jubilada hace unos añitos y el folclore el folclore estuvo de la mano de un maestro que vino a montar como sucede muchas veces un acto de fin de año cuando yo estaba en séptimo grado y fue el maestro aricó nada menos una eminencia en el folclore que me dijo vos sos bailarina si dije yo así como toda pispireta y orgullosa y que haces los domingos nada no querés venir a bailar folclore sí claro dónde y ahí dónde y dónde cómo era en qué contexto y vos sabés que el folclore pasa en las sociedades de fomento en los clubes de barrio siempre hay un maestro que está dando que está dando desde niños hasta adultos y ahí con el maestro aricó arranqué mi camino por el folclore y si bien tuvo un paréntesis porque durante todo el tiempo que estuve trabajando en el ballet estable no baile folclore cuando me jubilé volví a mirar a ese lado porque porque me parece hermoso me llega hasta ahí hasta la fibrita más más íntima me presenté a la audición para asistente del ballet folclórico nacional y ahí estoy trabajando con ellos una compañía que me fascina que atesora un repertorio y un testimonio hermoso del folclore llevado a la escena cuáles son las danzas folclóricas yo pienso en una samba en una chacarera pero cuáles son vos o sea vos sos especialista no sé si soy especialista pero creo que una de las más inspiradoras es la samba a mí me samba y por ahí por ahí voy pero samba chacarera carnavalitos pericón hay hermosos el malambo esta danza que que hasta hace muy poco la orientábamos hacia los hombres y hoy tenemos campeonas de malambo donde las mujeres están zapateando a la par de los de los hombres es hermoso lo que sucede en el folclore porque sabes que folclore es es el hoy es el día a día es la huella que deja el vivir y como esa que nombraste esto de verdad del malambo de las mujeres en el malambo cómo es el rol de la mujer en la danza fue cambiando o es el mismo que hace muchos años en las danzas folclóricas no yo creo que la mujer hoy defiende a la par es tu lugar el con con integridad que hace lo que quiere hacer lo que quiere abordar si tiene que trabajar un personaje lo 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 trabaja pero no por ser mujer de línea la 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 cosa más sutil más débil más modosita no no hoy la polenta que tienen las mujeres es impresionante así como la ductilidad que tiene el bailarín hombre no contame sobre esta samba que vamos a ver ahora bueno cerramos el bloque que es como termina la primera parte del espectáculo con la samba es y ahí quiero que descubran ustedes a través de ese relato y hasta a través del lenguaje de los pañuelos todo lo que nos dice y es la samba y terminamos la obra ilustrando el canto a capela de una deliciosa voz con sonidos percutivos que que también la ilustran seguramente se van a emocionar cuando uno habla de la samba está hablando de una música importante para todo el norte argentino no es nuestra intención hablar de ella puntualmente sino como estas personas en sus vidas cotidianas se expresan a través de ella y y y y y y y Música El pañuelo en la zamba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la pareja. El criollo aprovecha el pañuelo para expresar su sentimiento, para entenderse con su pareja. Música Música La zamba no se baila con un bailarín ocasional. ¿Es una propuesta de amor muy seria o es una propuesta de respeto, de afecto también? En la zamba hay muchos compromisos sentimentales. Música 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 ¿Qué es la zamba? ¿Qué es la zamba para ustedes? La zamba es para cantarla sin tiempo, porque vos ves tu cerro, el viento choca y va ondulándose en cada una de las lomas y se detiene y arranca, y se detiene y arranca. Música 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 Los argentinos estamos hechos de zamba, La zamba para nosotros es convocante, siempre remite a un recuerdo, a una nostalgia, a una sensación amorosa. Música 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 Hoy la zamba es un símbolo de la música nacional argentina, Música 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 Si miras los largos caminos, Música 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 Te canta la zamba y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, y dice al cantar no te puedo olvidar, no te puedo olvidar, Sambita cantar, Sambita cantar, no la esperes más, tienes que pensar que si no volví es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, ¿Cómo fue la elección del repertorio? Ay, ¿cómo fue? Viste que muta todo el tiempo lo del repertorio pero llega un momento que tenés que plasmar el espectáculo y decís acotamos a esto y vamos a esto pero eso es lo bueno de la construcción del pensar las músicas lo que sucede cuando se descarta al momento de crear pone, 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 pone le pongo esto y después va como podando y quedándose con la mejor rama y fue así acá le vamos a poner esto, acá le vamos a poner el otro no, vamos a sumar esta música, no, le agregamos murmullo bueno, fue el probar y descartar que creo que es lo interesante de la danza de la danza que construye poner todo, descartar y quedarse con esa nervadura sutil ¿Cómo fue que decidieron hacer este espectáculo y hacer esta creación artística audiovisual? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué decidieron hacerlo? porque teníamos el recorrido y los bailarines querían bailarla Claro, ¿y para cuándo fue esto? Esto fue en mayo con todos los cuidados habidos y por haber llegamos a esta casona Claro, porque para ustedes fue muy difícil, ¿no? Llegamos a esa casona y teníamos a ver, teníamos claro qué queríamos hacer teníamos recolectado un vestuario semejante y ahí, al abrir la puerta, cuando descubrís qué hay en ese espacio es donde surgían las ideas sabía que quería hacer con música antigua, española utilizo las folias esa música donde escuchás chacareras, triunfos es la música que nos trajeron y quise usar esa música barroca, antigua entonces había como puntos disparadores y se fue construyendo ¿Hay algún lugar en Buenos Aires que especialmente disfrutes para bailar? Me parece que Buenos Aires es bailada, ¿no? Hay muchísimos más lugares de los que solemos imaginar o poder nombrar como reconocidos para la danza pero Buenos Aires se baila se baila Se baila, me gusta Es un buen eslogan ese para un... Buenos Aires se baila Tenemos que hacer, ¿no? Buenos Aires se baila y ahí bailamos bailamos todo nuestro folclore podemos recorrerlo y ahí en Buenos Aires se baila mostrarlo ¿Qué soñás para la compañía? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué les gustaría hacer después de esto? Sueño, o sea y trabajo para el deseo de poner en sueños esto que es plasmarlo en un teatro donde se pueda ofrecer a un público y estamos trabajando para ese sueño Ojalá se nos pueda ¿Y se puede decir algo? No, todavía pero por lo que me decís siento que tienen ahí ya están armando No, todavía no lo podés contar Exacto Pero están tramando algo Estamos, estamos queremos estamos trabajando ese deseo Y la compañía o sea es algo que se armó para quedarse o sea ustedes la sostienen no es que fue para este proyecto puntual Se armó para este proyecto y seguimos estando somos una familia es un grupo maravilloso de seres humanos y cuando funciona eso creo que podés lograr lo inimaginable Bueno, Analia de verdad les deseo lo mejor como compañía estoy muy ansiosa después de ver Rizoma y la verdad que el cruce de lenguajes que han hecho me parece algo muy novedoso y seguramente eso se va a replicar en el teatro también vamos a encontrarnos con un espectáculo que va a ser nuevo va a ser diferente y está bueno porque estamos en el siglo XXI pero trabajan con nuestras raíces argentinas y siento que de ahí pueden pueden surgir cosas muy lindas Eso espero Súper agradecida por este espacio por hacer que la danza sea visible por comulgar con un programa de música con el lenguaje de la danza que van de la mano Bueno, de verdad todo lo mejor para ustedes muchas gracias Analia Dominsi y la compañía argentina de danza por supuesto por ser parte hoy de Folclore en Casa nosotros a ustedes que están del otro lado disfrutando que seguramente también van a esperar el espectáculo les mandamos un abrazo y les contamos que este es el programa de la Dirección General de Música de la Ciudad la Academia Nacional de Folclore y el Canal de la Ciudad para acercar nuestra cultura a pesar a veces del distanciamiento físico nos encontramos la próxima en Folclore en Casa por el Canal de la Ciudad Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!